Los tipos más raros, los ojos rasgados, las minas más planas del mundo El dulce de poroto, la super nintendo, el manga y pepsi de pepino Los cosmetos, otakus, el tren para hablar y muchas pizarreadas más La japónidad, al palo, la japónidad, al palo, la japónidad, al palo, la japónidad, al palo A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a este lado Y bueno, volvimos, pero volvimos con más Con más, con más gente, con más gente El lugar que no pudimos ir la última vez, volvimos Y esta vez con reserva Y una puta en la entrada Y una puta en la entrada No, porque teníamos como dos horas de espera y se iba a hacer re tarde En 10 minutos, en 10 minutos vamos a hacer taiki acá, ya fue Yo creo que vamos a pasar igual Por ahí, sí Kamen Rider de Diner Qué chetada, terrible Sí, pero bueno, pasamos por la recepción linda y eso Ché, zarpados en chetos todos acá Lo que pasa es que Paseola es muy cheto No es caro Barato no es Pero zarpado en cheto Yo creo que viene conch que vale así Yo creo que viene en rebazamiento o algo así No, estás en Ikeukuro, boludo Estás en Ikeukuro, estás lleno de pibas Y mira, laburan de fermento No, la de atrás no Eso que tienen en el pelo es de... Sí, pero es una pincita No, vienen de un casamiento Igualmente es cheto Igualmente es cheto Che, el ascensor Tarda una bocha Yo me estoy mirando las fotos del teléfono ¿Qué pasa? Las tetas Estaban hablando de que se le vi a las tetas ¿En serio? No escuché ¿Qué, qué, qué decía? No, 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 no ¿Qué dijo? ¿Qué se le vi a las tetas? Las... Las tetillas Las tetas Ah, ¿por qué? Ah, ¿es por qué? No, 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 no. No, 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 no hablaré No, 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 no speako No, no, no. No, no speako No, no speako No hay 4 veces No hay 4 veces Bueno, volvamos a la virgues Es un karaoke ¿En serio? Ah no, es una sola privada Ah si, karaoke boludo zarpado ¿Qué onda? Espera, espera, espera Ese es el de COSO Si Si Bueno, son 500 yenes de servicio de mesa Y se pide por la tableta Las fiestas se piden por la tableta Ahora, esto está solamente en en japonés Y Y ahí no lo presentamos Él es William Rodríguez Mentiroso William Rodríguez Amigo Brasileiro de Gin Amigo Brasileiro de Gin Amigo Brasileiro de Gin Entre París Tiene Kanji de Sake Bueno, pero... Bueno, todas las primeras bebidas son de... Con alcohol Mirá que lindo el pañuelo boludo Todo el p*** Lo bueno es que las bebidas le ponen toda la onda con la forma Los ojitos y eso ¿Este es? ¿Este es? Si, no? Eh... Nigo... Si... ¿Te aprieto? Toca Hay que... Hay que tocar la pantalla y el botón verde para que lo metan al carrito Esto Che, y el menú es re divertido, eh? O sea... Ahí está Está bueno porque es todo foto Es como ver una revista Si ¿Qué onda? Esto es una cerveza que pagas 1700 yenes y te dan el vaso Es el vaso solo Ah... Si, yo... Yo estoy dispuesto Es que... Es un procesal extranjero Bueno ¿Por qué? ¿Por qué es de Kamen Rider? ¿Por qué de Kamen Rider? Porque es de Kamen Rider Te traes Carabajos, boludo Y aquí... Porque Chokin Porque Chokin Aquí está Shadow Max sodada здесь Oh! Patricia le p**ch Marishing Level Up F-v-euro Sí En detalle recolectooooo Es que me llamo De laarlan Y aquí está Y aquí está Y aquí está Ahí está Es que me llamo ¿Sí? ¿Esto de qué es? Ese es para ese Me siento pagado Ah, pero es una... ¿Qué mierda te pediste vos? Pero el título era de... No te da vergüenza Jean, tiene fotos Yo no soy... Yo me pedí un trago bastante gay Pero... Dejame ir a Daburu boludo ¡Avante Daburu! O sea, por lo menos esta buena presentación Eso es una vergüenza No lo viste Daburu, callate No, pero lo que te pediste es... Es que lo que te pediste es una vergüenza Sí, es una vergüenza No te vas a la reconchacua Esto es una bebida Esto si se puede ver Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá El sabor y el título es lo menos importante acá Lo que importa es la... La presentación, claro Así el país está como está Abre el gato Abre el gato Basta Cheto, cheto, cheto Cheto, cheto ¿Y esto? Este se mete el... Deje de retirar el coso No, para ese era para mí Ehhh, ladrón Tendrías que retirar la cara del chabón No, la cara no Mira... No, no estás llorando así ¿Qué? ¿Pero anda vino? Salute Charuto Ah, esto que me diga Salud Chichín 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 Esto es de mermelada de frutilla En tu vida Si tiene olor a mermelada Esto es jarabe para gatos Esto es leche con... Jarabe de melón en el fondo Mmm, está bueno Tiene menta Esa cucharita Tiene menta Tiene menta Creo Yo le sentí algo Mentoso Unos caras No 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 Esto es raro Sí A ver Eso tiene alcohol Mmm... Acá ¿Eh? Es raro Ah Todo es jarabe esto No Es muy rico Es que... Es muy rico A ver... Me faltó esto A ver, me falta el de fuchi A ver, a ver Jajaja Todo, ¿viste? Progando, ¿progando? Jajaja Progando, probando, probando Yo, yo, yo este está bueno todo son raros todo son raros y es que lo que importa es el color es lo que importa la cerveza el detalle de esto es una estupidez terrible pero por lo menos le ponen algo mínimo esto es la mano el nori en la mano la mano de Dios usado 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 uuuhu no porque tiene un montón de bullvesis tiene algo de cam enraide algo esto si por qué uno del pozo la banderita y es el Chafan que aparece así igualito en Kamen Rider de etno aaaa aparece así en la serie si la idea es que tenes que comerlo sin que se te caiga la banderita Este es el alcohol Este es el alcohol Este es el alcohol Este es el vaso El vaso El vaso El vaso El vaso El vaso Ponerlo ahí Y servir Que no se te caigan Claro Lo pidieron ustedes Si no creen nosotros No tiene gracia Che, ¿Puedo llegar a esa grilleta? Si Eh, claro Che ¿Aquí está ahí? Yo lo escuché Yo lo escuché Aritos de cebolla Sal, sal, sal Dale Jin, servinos a todos Que no se te caiga la banderita Jajaja Pero al final la banderita se termina cayendo, ¿no? En serio Si está en un kite Si O sea, ¿es en un solo capítulo de Chajan este? No Lo hace... Todo, ¿no? Casi todos los capítulos Ah, ¿sí? Y si se te cae la bandera, ¿qué haces? Y te voy a decir... ¿Y se cae siempre? Si Yo no lo vi hasta el final Espera, espera Pero hay momentos... ¿Pueden hacerlo sin que se caiga? No No acuerdo Si, es un nariz Pero esto es un nariz ¿Cómo lo hace? No sé Es muy raro, ¿no? ¿Cómo le dan la forma de la mano? Si, es un nariz No da ni culpa que se haga Además, onda que nada que ver Un nori en una pizza, o sea, cualquiera Si, es un nariz Esto tiene supuestamente la forma del cinturón Y esto supuestamente tiene la forma de la... De una cara Si ¿Qué tan logrado ha estado? Que es el caminalla del espacio, ¿no? Creo El gusto Ahora se le saltó un ojo Si Ah Está todo derretido El caminalla ¿No cae las salchichitas yo? En realidad yo no quiero nada del... No quiero nada de comida Del chafan este no quiero nada Ajá Si se cae la bandera te tenés que comer la mierda esta No, yo la mierda esa la tomo siempre Te cago Oh Uy, 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 uy Uy Aguantó hoy, aguantó Ya te úrola. Edo Es de harina Sí Che, aguanta eh ¡Oh! 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 El Chaves está bien, más o menos No, no, no Está bien la pizzatería aquí Mmm No, no, no En tres medios los ojos No, no, es que le acabo de hacer una boca, mira ¿Pero eso no es la lengua de arriba? No sé No, es una cresta lo que tiene ¿No ves que es punky? Esta que canta tiene linda voz ¿Cómo la hizo con mi corrente? Mmm ¿Pero lo hace mejor? No Sí No, no No, no 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 No, no sabés comer 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 sí, no sé Es que lasañas Ah, era lasaña Era lasaña Hay como en la tele Como en la tele con el Parkinson En la tele siempre muestran comida Y el que muestra la comida El que muestra la comida siempre tiene Parkinson Siempre, siempre Está bueno, eh Sí Eh, loco ¿Sacaron la moto? ¿Había una moto? Boluda, acá estaba en la moto de Caminoida ¿Vos estabas en la primera? Sí No La juta madre No está ¿Te acuerdas que acá estaba la moto? Ah, viste Viste que yo te dije que acá había más mesas Aparte, ahí había... Hablo de la moto, no sé si había más mesas o no, boluda Había más mesas Pero acá estaba el Caminoida En la moto, boluda En la moto, sí Che, qué bajón Qué pasó con la moto Se la llevaron a un museo Igual está buena Tanto en la... No lo podés comprar con la moto Bueno, sí, obvio Si está en la moto era mejor Pero dejáme conformarme con el metido No No, yo intenté que putea ¿Cómo puede ser que no está la moto? Esa moto Eh, no me acuerdo No, esa no, esa no Creo que era la moto del primero No, eso cual cosa ¿No era esta foto? ¿Hm? ¿Esta foto? Ah, claro, ahí está Se llevó la moto y dejó la remera de la autografía de aquí, hijo Es mía Se llevó la moto y dejó la... Dejó la... Dejó la del... El merchandising Están buenos los chocis ¿Vamos a usar galletitas? No La galletita Oh... Che, que tienen que regalar esto, pero no te llamás Bueno, la vez que vinimos nosotros, según cuanto hayas consumido Según lo que gastaste, te regalaban posavasos Y esa vez nos llevamos como 5 posavasos, pero eran cuadrados No eran estos Ya cambiaron el vuelo O sea, este es de... De goma Ah, es de goma? Sí Ah, está bien, no es de papel Papel y cartón Normalmente es así La remera Simple Está copado Es así Ah, mirá Es la misma que esta otra vez Es el que usa... ¿El staff no lo usa esto? Creo que sí Tácticamente Sí, sí, es la misma Muñequitos por allá Vale Las mesas individuales están buenas Ah, les compras Ah, no, ah Qué bajón Tiene la versión ¿Viste? Se ha transformado por 3 medallas Y porque cada uno tiene una computación diferente Ah... Ah, básicamente cada capítulo tenías uno diferente A veces Más o menos Ah, para sacar esa foto Ah, no, ahí no sé La vez que vine creo que no fumé Gracias por ver el video Sentate Jin, sentate Me siento como vos A ver, ¿cómo me siento yo? ¿Uno era así? Bueno, había visto una foto que decía Ahorita sentaba así Estoy muy gordo para hacer eso Oh, dijo que está muy gordo ¿No te lo tomás personal eso? ¿Cómo se llama el emperador que estaba sentado ahí? Emperador Balbatron Ahí se ven las zapatillas No importa Ah, sí, vamos para el postre No importa Hay postre Hay postre Sí, sí, dijo las todas Las todas ya no toquen Los patos lluvios de las rodas. Se ríe solo en un lado. A veces se encuentra chiste copado, se ríe solo. No tiene nada. Vamos a contar ahora esto. No, no. No, no. Finishing. Fucilete. Para mí es más rico de todos. Es que puedo comer. Es que puedo comer. Es que puedo comer. Es que puedo comer. No me gusta. No me gusta. Arroba, arroba. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Está re emocionada. Pero una torta con cabeza de Kamen Rider. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. La idea es que le claves la banderita. ¿Cómo? En el lado. En el lado. ¿La puedo hacer? No. Chuparista. Ah, joder. Joder, joder. Porque es un Kamen Rider que es un loqueto que llega al espacio. Nacho. Chuparista. Chuparista. ¿Que lindo? Es un tren? Es un tren. Ahora es un route. 50. Cel Manuel Tlaus. Cel Manuel Tlaus. Es un tren. ¿epopate que están los cuatros? Ay, bueno. Es que yo que me voy a dar cuenta. ¿Cómo que están los cuatro? Porque el carmelaya este, porque tiene cuatro monstruitos que se le junta el carmelaya cuando se transforma. Y cada uno es el color de cada uno. Oh, son colores especialmente seleccionados y representados. ¿Y la frutilla? Son los ojitos. ¿Cara de dragón? ¿Dragón? Es un tren de dragón. Ah, la serie es un dragón. Esto es. Y con dulce, esto es dragón. Pero no, es pirulín. ¿Está el dragón? ¿Cómo es? Hay que hacer que la combinación sea best match. A ver, le tirás. Best match. Best match. Los dos juntos. Lo que quieras. Pero al día encima tenés que hacer el Shaka Shaka. Antes de transformarse, agarra la cosita y hace Shaka Shaka. Y el Shaka Shaka Shaka. Y el Shaka Shaka. ¿Esto cómo sería? De hecho, la cámara es así, ¿no? ¿Esto qué vendría a ser? La macotita de Kamilai de Agosto. No. Ah, echarle la miel. ¿Y con esto qué tengo que decir? Ichigo... No sé cuál es. ¿Qué? Eh... Crema al cielo. Chico, crema al cielo. Chico, crema al cielo. Best match. Ichigo, crema al cielo. Best match. No, eso es una... Yo pensé que le ibas a poner un poco de onda así. Wow, wow. No, no, no. Chico, best match. Tabe chiao. A ver, le echás la miel de maple. ¿Está igual? Best match. Todo de lujo. Todo de lujo. Este chocolate lo podes conseguir en Combinis Starway. Si, esta bonita. Si, agradecisimo. Como estas diciendo que aca le meten comida sacada del Combinis. No, tambien se puede conseguir en Supa. En Don Quijote. En Don Quijote. Es lo mismo que un restaurante en Argentina te den un Coca-Cola. Que venden los kioskos. Mirá, mirá, mirá guau. Esto. Esto es rico. Esto es rico. Vamos a ver qué voy a buscar. Oh, disculpe, no, 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 fue sin querer. Una por infinidad, siento, no se da nada. Se sopla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No te olvides que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter o Instagram a cada uno de los miembros y tenemos una página en patreon.com barra chapatonic tv donde puedes donarnos mensualmente en dólares con tarjeta de crédito puedes comprar merchandising en fábricademerchandising.com, puedes también comprarnos remeras oficiales a través de Remeras Tepics y todo lo tenés en descripción del video o en nuestra página web